¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo fuimos a entregarle los pepinillos a Rososa y Onia y después de algunas charlas de Yonia con Yona, nos salimos de la casa de Yonia hacia el templo Chupjoy, donde está ubicada la sexta aguja. Pero no sin antes toparnos con un Mr. Saturn con lo que sería como una caperuza o algo por el estilo un Mr. Saturn caperuzo y nos entregó la medalla Franklin, la cual era la medalla del broche del valor y resulta ser el broche Franklin, un objeto también icónico de la saga Mother que ha aparecido desde la primera entrega. A diferencia de la primera, ese ya es exclusivo de Lucas y después nos topamos con el enmascarado y los carepuercos y ganamos la batalla contra los carepuercos, contra el coronel y los comandantes pero perdí contra el enmascarado, quizás porque no me había dado cuenta que en la casa de Yonia también me podía curar o no me había dado cuenta o se me había olvidado, cualquiera de las dos cosas y sin más que decir, que siga la aventurada. El lado amable de esto es que sí, es que conseguimos otros objetos como el palo inteligente, el amuleto de pumita y el gorro de nutria y también encontré el corset de la diosa el corset de diosa en el camino mientras estaba leveleando por poder de cámara para así mientras estaba leveleando antes de llegar a la casa de Yonia como que estaba como no me fui a explorar como siempre bueno, podría hacerlo pero nada ya lo he hecho, hecho está también conseguimos un antideslizante por fuera de cámara y una bandana cuerpo como que dos ter las bandanas son exclusivas para dos ter ah, y también encontramos un collar a rayas en la cueva que conecta el paso de arcilla la cueva del paso de arcilla con la casa de Yonia y listo con todos esos equipamientos y todo eso vamos a ir ah, y por cierto se me había olvidado recuerdo ese regalo menos mal que no lo hice por fuera de cámara y conseguimos una tartaleta mágica lo cual viene bien pero voy a equipársela a Bonnie ah no por desgracia bueno, dos ter también a dos ter también le sirve voy a darles objetos a los más rápidos parece que ya está y ahora sí sin más que decir nos vamos a enfrentar nos vamos a enfrentar de nuevo con el enmascarado bueno, vamos a pasar eso bueno, por qué no el coronel carepuerco y sus secuaces los comandantes carepuercos imagino que imagino que vamos, vamos a atacar así sin más porque imagino que este coronel pues, ah, verdad que tiene un escudo bueno no pasa nada bueno no pasa nada vamos a atacar así temporizadora wow mira que poder bueno vamos a usar el pique rasengan no ese es el recuperar omega ahora sí vamos a atacar y comatora lanza pique y frizz omega al carepuerco y duster que ataque y boni también y el coronel carepuerco se rendió esos dos como que se van a comer un pique y frizz y y quedó inmóvil me imagino que porque lo congela y listo no, no vamos a usar el pique y el recuperar omega para recuperar y que kumatora no se ataque voy a reservar para más adelante y voy a usar el roba escudos Ah, bueno, no Igual, de todas maneras Yo pensé que Tendría Ya Bueno, algo nuevo Se puede aprender Y ahora sí Bueno, bueno, vamos a pasar rápido Porque Ya lo hemos visto antes Y listo Ahora sí Es el momento de la verdad Vamos a mejorar La defensa del grupo Aunque no No, vamos a mejorar la defensa del grupo Y que Dos Teroboni cure con Comida Prácticamente Vamos a mermarle Fuerza al enmascarado Para que Así pegue menos Y máscara de susto Y Bonnie A ver Sí Por suerte Tiene pollo a la plancha Así que va a curar A comatora Por el momento No voy a atacar Ah No hace efecto La máscara de susto Pero sí El reduce El mermar Fuerza Vamos a Voy a usarlo Dos veces Para fortalecer La defensa Después Haré lo mismo Con el de la fuerza Ahí Esa es mi Tactica Vamos a hacer Cosquillas Y A robar El escudo Ups Aunque Me acabo de dar cuenta Que podría usar El Recuperar Omega Pero bueno Espero que no me cueste La victoria Espero que no me cueste A Lucas A este paso Como que ya Vamos a seguir Fortaleciendo Y más bien Que los otros Ahora sí Ahora Es turno De la fuerza Y comatora Le reduce La defensa Y Duster Cure a Lucas Y Bonnie No sé Vamos a atacar Voy a usar Los PP de Lucas Nada más Para curar O Fortalecer Al grupo El broche De planking Hace Efecto Lástima Que no puede Aplicar Con el Resto Del grupo Vamos a seguir A seguir Fortaleciendo Y comatora Vamos a atacar Llegó el momento Del Picky Freeze Omega Y Duster Vamos a ver Si tiene algún Objeto Sí Pollo a la plancha Para Bonnie Creo que Mejor Voy a usar Voy a usar El turno De comatora Para Bueno No No tengo Nada En lugar De usar Ataques Sí Voy a usar Una ternera Doble En comatora Sí Eso es Sacrificaré Un poco Del tiempo Pero Valdrá La pena Hay veces Que no Sigo Muy bien El ritmo Y Toda La Vaina Y Listo A Curar Con Comida Bueno Y No Creo Que Funcione Porque No Hemos Puesto Escudo Oh Eso es Un problema Llegó el momento De los Aumentar la fuerza No 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 Creo que Creo que Eso amerita Una recuperación Masiva Igual Tenemos Objetos Para que Curan Los PP No Sigue El ritmo Vamos A recuperar Fuerza Vaya Vaya Es el Mascarado Si que No La Tiene Difícil Ahora Si Vamos Aumentarle La Fuerza A Todo El Grupo Y Comatora Pique Y Pris Para Y Vamos A Ver Bueno Que Tenga Lo Que No Seguido El ritmo Vaya Vaya Y Ahora Si Llegó El mob Ahora Si No El mob Boceado Como Se Debe Esta Después Un Poquito Pero Vamos A Curar Que Comatora Utilice Pique Pris Si A Recuperar Los Pepe Nada Más Para De Lucas Nada Más Para Recuperar Para Curar Podría Si Este Que Lucas Es El Healer Del Grupo Toma Toma Bueno Seguí un poco El ritmo Bien Guay del Paraguay No 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 Muy Bien No No Sigo Muy Bien El ritmo Lo Y Y Con 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 Ese Último Golpe Hemos Derrotado El Enmascarado Con Un poco De Estrategia Y Grindeo Conseguimos La Victoria Y Lucas Aumenta El Nivel 53 Cumatora Cumatora Del 53 Y Nada Más Esta Vez No Es Como Lo Pasó En En Las Islas Tanetane O O Está En Cortocircuito El Enmascarado Se Va Vaya Vaya Esos Carepuercos Si Que Actuan Con Fuerza Bruta Bueno Creo Que Es El Mejor Momento Es Momento Suficiente Para Dejar El Capítulo Por Ahora Si Les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego